Buenas noches Gustavo, muchas gracias amigos, muy buenas noches, saludos cordiales para ustedes a través de Televisiete, su canal Primero de Experiencia en Deportes. Aquí está la final del fútbol 1987. ¿Quién ganará? Usted lo sabrá si sigue con Televisiete. Municipal contra Aurora, Aurora contra Municipal, como usted prefiera. Héctor Sáenz es el árbitro central del encuentro, se inicia, vamos. La máxima, Urbano de Magua Dávila, que frenó al final de cuentas en el arco prácticamente del trayazo que estaba logrando Municipal y se va a cobrar pena máxima favorable a los rojos del Municipal, Gustavo. ¿Y qué les decía de lo de Aurora de haber dominado y no conseguir el gol? ¿Se recuerdan? En la anterior intervención, ahora Municipal, por otra jugada de balón detenido, en este caso el córner, logró resortear y ganar. Observen ustedes, ahí viene el centro de Félix. Se va cayendo y pongan atención a esa posición de Juan Manuel Dávila. El cabezazo llegó del vikingo, el toque de Méndez y Juan Manuel Dávila le tuvo que meter las manos porque iba hacia el fondo. Ahora el capitán McDonald tiene la gran oportunidad de poner adelante a los rojos y tranquilizar. Pero amigos, a marcarse, la pena máxima que favorece a los rojos del Municipal. Aquí está la posibilidad para los rojos, para que venga la calma, para que venga la tranquilidad en este partido de nervios. De verdad, la gran final del fútbol nacional en 1987. Félix Alfonso Magdalena tira y lo pagó. Lo pagó el de Ricardo Jarecidalgo. ¡Mal tiró Félix Alfonso! Y se lo adivinó Edgar Ricardo Jarecidalgo, Gustavo Adolfo Velázquez. Bien, tarjeta María para Julio Roberto Gómez que le dio horroroso a Luis Amílcar Castro. Ricardo Jerez puede ser la clave con eso en todo renglón, en el anímico para su equipo a levantarlo. Y para que el equipo de Municipal habrá que ver qué carga anímica tiene para reconstruirse de este golpe. Porque imagínense lo que es el fútbol. Un Aurora dominando y que iba a tener en contra del marcador. Vean esa toma. Demasiado, demasiado fácil, de verdad. Hay que darle el mérito a Gévez. Vean cómo se lanzó. Vean a McDonald cómo se quedó, como que había enterrado el pie. Sí, pero lo cierto del caso es que un momento que puede ser clave conforme el partido se desarrolle. Porque todavía queda mucho por delante. Observen otra toma. Bueno, esta se puso temblorosa y volvemos a la en vivo. Acá directamente en tanto se reajusta la señal. Ahí tienen ustedes la cámara portátil de Televisiete. Van a lograr un close-up en pocos momentos. Freddy Burgos le dice a Jorge Mario que se salga un poquito. Pero lo cierto es que qué feo le fue Gómez. Feo le fue Gómez a Luis Amílcar Castro. Se ganó la primera María. Ahora sí viene con un poco de temblor. Pero ahí llegó de cajita. La quiso meter ahí abajo. Le llegó en forma directa, en alarde de reflejos. Y yo noté a un Jerez muy concentrado. Toda la acción de Televisiete es mejor en belleza que canal, que canal, que belleza. Su canal, su canal, su canal es posible. Siempre, siempre, Televisiete, siempre, Televisiete. Pichinini había salido demasiado, demasiado. Y el cabezazo irremisiblemente iba al fondo del arco. Para ahí estaba Félix McDonald. El saque lateral continúa atacando el equipo de Aurora. Ahora, Saúl Caribe dominando atrás el equipo rojo. Teniendo que echarlo por un costado. Cuando esto terminó. Terminó el partido. 120 minutos de fútbol. La definición por la vía de los tiros de penal. Así que ahora solo queda esperar a quién es más certero de los dos. Porque ahí se va a definir el campeonato nacional 1987. Por los tiros de penal. Dramático partido. Ahí está la repetición de la jugada. Vea usted el cabezazo de Sandoval. El otro que llegó por parte de Monchón. Y Félix McDonald en la línea de gol para salvar al equipo de Municipal. Una feliz intervención. Pero una salida mal calculada por Ricardo Antonio Pichinini. Quizás la única falla que tuvo Ricardo. Drama entre los dos grandes del 87 que ha tenido el torneo nacional. Municipal vencedor en la clasificación. Aurora con primer lugar en la cuadrangular. Vean qué cantidad impresionante de aficionados y no aficionados. Pero gente que de una u otra manera se filtró para estar ahí detrás de ese arco. El número 10 contra el número 1. Ya el control. Ustedes escucharon la porra de rojos por acá directamente. Así que tenemos a José Antonio describiendo la emoción y el dramatismo del primer penal de esta finalísima 87. Así que atención, atención Guatemala se va a cobrar el primer tiro de penal municipal. Va a iniciar la tanda de los lanzamientos de penal Eduardo Méndez, el uruguayo. Atención. Momentos dramáticos, momentos de emoción. Momentos que únicamente puede brindar este bendito fútbol. El título está en manos de los tiradores de Aurora y de Municipal. La orden del árbitro se encarrera. Eduardo Méndez dispara. Gol rojo. Eduardo Méndez, 1 por 0 arriba, el equipo de Municipal. Jerez jugado sobre el sector izquierdo. Eduardo Méndez dio el movimiento del guardameta, del buen guardameta del héroe del equipo de Rueda hasta esta noche. Y se la cruzó sobre el sector derecho. 1 a 0, Municipal. Eduardo Méndez en el primer cobro de penal. Aquí tenemos la repetición. Vean ustedes la posición de Jerez. Jerez se mueve hacia la izquierda y Eduardo se la cambia. Rompía a la derecha sobre el otro sector. Bien amigos, y ahora es Salguero el que tiene la oportunidad de empatar el encuentro. 1 a 0 está ganando Municipal por el sistema de penales. Ricardo Antonio Piccinini. En la puerta, Edgar Rolando Salguero, el guillo Salguero con tremenda responsabilidad. Es ahora Aurora la silbatina de la respetable concurrencia especial mientras aficionados rojos. Y aquí está Salguero, se encamina al tiro y lo paró. Lo paró Ricardo Antonio Piccinini. Gustavo. Y fíjense cómo arranca ganando Municipal y la gente explotando en la veradas. Se decidió por la misma esquina, aunque no lo logró esquinar demasiado. Este Edgar Rolando Salguero, que es uno de los hombres de sangre fría para que Jorge Roldán lo haya puesto como primer tirador. Ustedes lo notan incluso en su fórmula que tiene de expresarse muy tranquilo. Pero llega la repetición, va a ir recostándose. No se olviden que acá lo que interesa es detener. Ya no puede haber ninguna segunda situación de movimiento. Y vino todo el plantel de Aurora a abrazar a Salguero para que levante el ánimo. Así debe ser solidaridad y José Antonio en este segundo penal rock. Félix Magdola nuevamente frente a Ricardo Jerez. Viene el disparo. Gol. Gol. Rojo. Félix Magdola. Ahora sí derrotando al guardameta Ricardo Jerez Hidalgo. Dos por cero, gana Municipal. Y no quiso tener complicaciones. Félix remate seco al medio cuando Jerez nuevamente se le había jugado sobre el sector izquierdo. Vamos a tener en unos instantes la repetición del penal consistado por Félix Magdola. Mientras Municipal, con un tiro más, lógicamente estaba enciendo. Aurora en tanda de penales, dos a cero. Es ahora el equipo de Aurora al que le toca su lanzamiento de penal. Dice la repetición. El excelente gol de Félix Alfonso Mantona. Aurora. Aurora. González encamina a tirada y gol. Gol. Gol de Aurora. Dos a uno se pone el marcador de Televisiete. Su canal primero y experiencia en deportes. Pues bien, deja con vida. Está la felicitación de Juan Manuel Funes. De todos modos está abajo el equipo aburinegro dos a uno. Se felicitan ahí. Chato Martínez también. Y ahora viene Julián Arturo, el peruano Vargo. Le piden gol, le piden gol. Los rojos que han explotado con las dos anotaciones que han silbado a los aburineros. Totalmente previsible. Ahora viene el Inca que apareció en Xuchitepeque. Hombre de medio campo. Luego se fue para atrás. Y así ha trabajado casi todo el año con el equipo Escarlata. José Antonio con la descripción del tercer penal rojo para buscar una ventaja de tres a uno. Ahí está el peruano Vargas colocando el balón. Atención César Medrano. El pedido para que la cámara portátil esté para la vuelta olímpica al final de los penales. Vargas. Disparo. Gol. Gol. Rojo. Extraordinariamente bien cobrado por Julián Arturo Vargas. El tercer penal efectivo del equipo de Municipal que gana tres a uno sobre el equipo de Aurora. Con personalidad, con calma, con calidad para definir esta concreción. Jerez totalmente parado con la caja del pie derecho. Vargas pone el tres a uno. Memín Júnez. El que va a tirar por el equipo de Aurora. Kevin Sandoval. Es Kevin Sandoval el tiro. Y lo para. Lo para Ricardo Antonio Puccini. Prácticamente perdiendo la posibilidad del equipo de Aurora. Tres a uno. Arriba está el marcador del equipo rojo. Y ahora sí. Gustavo Adolfo Velasco. Y esto puede ser ya el acabozo para Aurora. Nada de que lo fueran a repetir ni demás. Porque viene el cuarto tirador rojo. Va a venir el cuarto tirador rojo. Tres a uno. Está adelante Municipal. Y enfilado hacia el título 1987. Vean. El otro Ricardo. El otro Ricardo es el que está resultando ahora el factor desequilibrante. Un Ricardo Antonio Puccini a Bonicio y a José Antonio. Atención. Este es el penal. El que puede dar el título al equipo de Municipal. Qué momento más dramático. Motivo indudablemente. Además de Nites. El uruguayo tiene la posibilidad en sus botines. Frente a Ricardo Jerez Hidalgo. Gana Municipal. Tres por uno. Si lo mete. Aquí se termina la historia. Oigan al público. Atención. De verdad momentos emocionantes. Que le dedica Televisiete. Primero en deportes. A toda Guatemala. Después de once años. Municipal a un penal. De ser campeón. ¡Booool! ¡Rojo! Ademar Benítez envía el balón hacia el fondo del arco. Municipal campeón nacional 1987. Por la vía de los penales consigue este histórico triunfo. Municipal campeón nacional 1987. Ademar Benítez, Vargas, McDonald, Eduardo Méndez. Cuatro por uno. Gana Municipal con la vía de los penales. Ahí está la repetición. El balón en el fondo del arco. Municipal campeón nacional 1987. Y otra vez Ademar Benítez. Factor desequilibrante. El hombre que le dio el campeonato al equipo de Municipal de 2020. Porque en esta concreción del penal fue el definitivo. El definitorio. Y se lo vino a gritar. A gritar a todo el sector de tribuna. Donde el público fribiloso lo recibió por una gran ovación. Municipal después de once. Que le preguntó eso. Me dijo, me dije que realmente venía a debutar como técnico acá. Creo que era una figura indiscutible a nivel de lo que había producido en el fútbol. El ángel absorbió los momentos difíciles del inicio. Cuando no conocía a los jugadores que a José Miguel le tenía acá reservados. Y el espacio principal es poco poco.